La visita de turistas a Ocaña en conmemoración a las celebraciones religiosas y deportivas en la ciudad permitió que la economía de la ciudad se activara con buenos resultados y para los ocañeros es importante que personas de diferentes ciudades visiten el municipio y ayuden al comercio. Se han agotado las cosas porque a la gente le gusta mucho todo lo que se vende acá, lo que se hace, los dulces, la ropa, todo, todo, todo. Muy bien, gracias a Dios, ha llegado buena gente y el comercio se ha visto, se ha movido bastante. Sí, claro, el comercio se nos ha compuesto un poquito para todos. El comercio local aumentó sus ingresos gracias a la compra de turistas. Se espera que en esta semana siga mejorando la economía en medio de los encuentros deportivos que se llevan a cabo en el Estadio Hermida Espadilla.